Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la importancia de la familia y el entorno social para el desarrollo y el bienestar de los niños. Son modelos de comportamiento para los niños, aprenden cómo interactuar con los demás, expresar emociones y enfrentar desafíos observando a las personas a su alrededor. Brindan un sistema de apoyo emocional, el amor, la atención, el afecto y el apoyo de los padres son fundamentales para el desarrollo de una autoestima saludable y la capacidad para establecer relaciones positivas con los demás. Un entorno familiar y social seguro y estable proporciona a los niños un sentido de seguridad y predictibilidad que es crucial para su bienestar emocional. Sentirse seguros en su entorno les permite explorar, aprender y desarrollarse de manera óptima. En resumen, la familia y el entorno social son cruciales para el desarrollo emocional, social, psicológico de los niños y proporcionan modelos de comportamiento, apoyo emocional y social y oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales. Transmiten normas y valores, brindan seguridad y estabilidad y ofrecen apoyo durante momentos difíciles. Un entorno familiar y social positivo y de apoyo es fundamental para el bienestar general de los niños.